Es que es una réplica de Tech Deck, literal. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Vamos a hacer una cosa. Si este vídeo llega a 200 likes, o sea, he estado pidiendo likes en los dos vídeos anteriores, y en un día han llegado a la cifra. O sea, si este vídeo llega a 200 likes, me gasto estos 10,26 más los 40 céntimos de envío simplemente para hacer un análisis, para verlo en mi mano y para patinarlo, y para ver cómo se parece realmente a un Tech Deck y si realmente está perfectamente invitado. O sea, yo lo dejo ahí. 200 likes. No pido más. Sí, esto es una Nintendo 3DS. Por cierto, allí subí un vídeo a Instagram patinando esta consola, así que si no lo has visto, te invito a que lo veas. Y ya, pues bueno, que me sigas. Hola, bienvenido a un nuevo vídeo, o bienvenida. Y antes de nada, quiero empezar este vídeo agradeciendo a todas aquellas personas que dieron like en el vídeo anterior. Pues propuse una cantidad, bueno, una no, me equivoco, dos cantidades, en el cual, pues si llegamos a esas cifras, lo que voy a hacer son los vídeos propuestos. Es decir, propuse la cifra de 120 likes y hacía un vídeo. Llegamos, y de sobra, en el primer día además. Y la segunda cantidad era de 150. Y hemos llegado. Así que, otro vídeo también. Muchísimas gracias. Y bueno, centrándonos ya en este. Últimamente he estado subiendo vídeos comentando diferentes plataformas en las cuales buscaba Fingerboard y, bueno, analizaba los productos que encontraba. Es decir, tanto ruedas, como tablas, como rampas, como, bueno, todo lo que había. Y, pues bueno, este vídeo va a ser más de lo mismo, pero en otra plataforma. Así que, editor. Ahora. Ya estamos en el setup, así que, que empiece. Ahora sí, vamos al turrón. Otro capítulo más en el que, bueno, lo que voy a hacer es curiosear y ver, pues, ¿qué hay si pongo Fingerboard? Pues en este caso en la plataforma de AliExpress, ¿no? Yo creo que todos la conocemos. Todos sabemos que viene de China. Es una página en la que podemos encontrar cosas muy baratas, pero al mismo tiempo que, yo qué sé, entre que pides algo y te llega, te da tiempo a tener un hijo, nietos, hipotecarte en una casa, pagar la hipoteca, incluso que tu coche explote y te dé tiempo a comprarte otro y pagarlo perfectamente, ¿vale? Entonces, eso. Vamos a ver qué hay. Yo he puesto aquí Fingerboard, cookies, no quiero galletas. Vale, ahora sí. De entrada, no sé si os acordáis, hace dos vídeos, si no me equivoco. Ahora mismo me estoy un poco cagando todo, básicamente, porque no sé si te acordarás hace dos vídeos, el que hice de Amazon, en el cual pedí 100 likes, si no me equivoco, y compraba exactamente este mismo Finger, y en ese caso me valía 10 euros. Aquí vale 1,68€ y es exactamente el mismo. 1,14€. Madre mía, si es que a cada cual es más barato. 1,68€, 1,16€, 1,14€... Me han estafado, chicos. Me han estafado. Confirmamos. Bueno, una vez vista mi cagada, vamos a ver qué hay aquí en AliExpress, y es que tiene pinta de ser muy parecido a lo que es Amazon, pero muchísimo más barato. O sea, yo ahora mismo estoy viendo aquí como una especie de laberinto para Finger, que bueno, son rampas sin sentido, todas conectadas aquí. No sé si se puede... supongo que sí, ¿no? Sí, sí, creo que se pueden colocar. Sí, 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 creo que sí se pueden colocar a medida, pero aún así, bueno, si nos fijamos bien, pues... no tiene sentido, ¿no? O sea, esto no deja de ser un juguete y simplemente hay que ver el Finger que viene y todo. O sea, esto no deja de ser un juguete que, bueno, a modo práctico esto no vale absolutamente para nada. O sea, esto... es que ni siquiera de decoración, es horrible, o sea, feo. Y sinceramente, llámame mala persona, pero si pagas 16,37€ por esto, sinceramente, te gusta tirar el dinero. No te voy a decir tonto, pero te gusta tirar el dinero. Bueno, sigamos. A ver, yo estoy viendo aquí diferentes fingers que supongo que serán tanto este de la derecha como este de la izquierda de todo completamente iguales, ¿vale? Tienen la misma pinta, solo que uno te viene, pues, con ejes y ruedas y otro te viene simplemente la tabla, por lo que yo veo. Aunque, bueno, la... el título o la traducción que pone aquí, cubierta de diapasón de madera... Vamos a pinchar en este, a ver qué nos dice 6€. ¡Uh! Oye, pues no es nada... No es nada caro, ¿eh? Sinceramente, 6€ tiene buena pinta, o sea, no está mal. Monopatines de dedo de madera, tabla de escate de dedo profesional, diapasón... diapasón básico de madera con rodamientos de estornillador de espuma de rueda. Destornillador de espuma de rueda. O sea, el que traduce esto, cuando ve a fin de mes la nómina y dice, ¡guau! He cobrado ya por poner destornillador de espuma de rueda. ¡guau! Bravo, bravísimo. El caso me recuerda mucho a unos que vimos en Amazon y probablemente, pues, vengan incluso de la misma fábrica, incluso del mismo distribuidor. Entonces, sí, tienen buena pinta. Los ejes son antiguos, por ejemplo. Las ruedas sean, bueno, con rodamientos por 6€. Está perfecto. Y la tabla no tiene mala pinta. Otra cosa es que, pues, bueno, a la hora de patinarlo, pues, sí que sea una pedazo de cagada que no sirva para nada, ¿no? Que sea plana o que tenga demasiado shape o lo que sea. Pero así de entrada... ¡Ah, vale, vale, vale! Vale, 6€, pero con 4 de envío, vale. Entonces, se nos van a los 10€, que es lo que nos valía el mismo de Amazon. Exactamente el mismo fin. Vamos a ver las opiniones, a ver qué dicen. Vamos a cotillear. Increíble mejor de lo que parece. ¡Hola! Joder, tío, vaya pegatina. ¡Hola! Venga, vamos a pasar al siguiente. A ver, a ver, a ver. Aquí estoy viendo... Chicha de la buena. A ver, aquí estoy viendo cosas buenas. Ojo, 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 que estos son ejes dynamic, ¿no? ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Estos son ejes dynamic? O sea, no me lo puedo creer. ¿Qué hacen ejes dynamic en Aliexpress? Ojo, y si no lo son... Sí, 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 lo tienen que ser por nariz. Y si no lo son, vamos, son una imitación. Pero vamos, no me lo puedo creer. O sea, son ejes dynamic. Pues bueno, mira, si alguien está buscando ejes dynamic que, ojo, no son fáciles de encontrar en ninguna tienda de Finger, ninguna web, ni nada. Si alguien está interesado y realmente alguien puede confirmar que estos son dynamic de verdad, que tienen toda la pinta, pues mira, ya sabemos que aquí tenemos para comprar estos ejes. Pero vamos, estoy flipando ahora mismo. O sea, pensaba encontrarme cualquier cosa menos unos ejes dynamic aquí en Aliexpress, sinceramente. Pues venga, señoras, seguimos para bingo. Se viene pack completo. Mini patín de dedo para niños, accesorios de diapasón, bicicleta BMX, DIY, novedad. 10 euros, envío gratis. Bueno, tenemos un maletín, una especie de Tupperware, en la cual nos vienen uno, dos, tres, cuatro, cinco patines de plástico, no sé cuántos ejes de... ¿Qué es esto? Ejes sin la varilla. Ah, vale. O sea, te vendrá aquí en la bolsita esta, supongo. O sea, supongo que serán... Ah... Supongo que serán... No, no se ve, no se ve, no se ve. A ver si se puede ver. No, no se puede ver. En otra foto... No, 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 no. Yo pensaba que eran de estos, como los que vimos en Amazon, que la rueda se metía. O sea, la propia varilla era un tornillo, o sea, atornillaba como tal. No iba con tuerca. Pero no, o sea, va con tuerca, aquí en la foto va con tuerca. ¿Por qué los ejes no tienen varillas? O sea, supongo que se meterá la varilla, se enroscará o algo. Pero no, no puede ser. Demasiada tecnología. Si te viene con las ruedas sin rodamientos, que dan pena hasta verla. No sé, no creo, no creo. Qué raro. Si alguien sabe algo, que deje un comentario abajo. Porque ahora mismo estoy perdidísimo. O sea, qué raro, tío. No sé, o sea, es rarísimo. Por favor, si algún padre está viendo esto. No te gastes 10, 12 euros en esto. Por favor, compra un finger de madera bueno. Aunque tu hijo no lo use bien. Pero por favor, no compres esto. Venga, que seguimos para bingo. Vemos, a ver. Uf. Venga, vamos a ver una rampa. Vamos a ver una rampa. Oye, pues 2 euros. Pues no está mal, ¿eh? Ah, bueno, más 3,86 de envío. Unos 6 euros casi. Tech, rampas de cubierta. Juego de piezas de rampa de skate. Juguete de dedo. Bicicleta, dedos, entrenamiento, deporte, diapasón. Juguetes, parque de patinaje. Rampa de juguete. Sinceramente, uf, si se desmonta la brandilla y todo. No sé qué grande, no sé qué tamaño puede tener esto. Ni el quarter. Hombre, el quarter tiene coping. Y el quarter tiene pinta de ser, bueno, no malo. Pero aún así, no sé. O sea, demasiado plasticucho, ¿no? Para mi gusto. No sé si... Vamos a ver la descripción. Ah, vale. Que podemos elegir varios y todo. Vale, vale. Y este que tiene aquí un hueco. Madre mía. Este, este es el bueno. Este es el bueno. Este tiene buena pinta. Tiene ahí el coping y todo. Y parece que la vertical y todo es buena. Otra cosa es el tamaño que pudiese tener. Pero... No tiene mala pinta, ¿eh? Y... Bueno. Se es de escalera también. Lo que pasa es que no creo que... A ver. Por dos euros no creo que el rail sea de metal, ¿no? Pero bueno. Es lo que hay. Madre mía. Fijaos en este eje. O sea, no sé si alguien hará skate y conocerá los Ace Track. Que, bueno, son unos ejes así muy parecidos. Son como una mezcla de Venture y Dependent. Algo así, por así decirlo. Y si os fijáis aquí en el axel este. Es rarísimo. O sea, esto tiene pinta de que vas a hacer un croquet y se parte. O sea... De hecho, lo pone aquí. Creo que es grind no permitido. Lo que os digo. No malgastéis el dinero en esto, por favor. Esto tiene buena pinta, ¿eh? A ver, a ver. Uh, ojo. Ojo. O sea... Esto no sé si será de madera o no. Juegos de cinta de espuma para monopatín profesional. Diapasón básico de 10 centímetros. Ideal para regalos de niños. Novedad de 2022. Una unidad. Bueno, quitándolo de ideal de regalo para niños. Tiene buena pinta, sinceramente. O sea, literalmente parece un Tech Deck. Y no sé si tendrá ruedas con rodamientos o qué. Dime que sí. O sea, es una réplica de Tech Deck. Es que es una réplica de Tech Deck. Literal. No me lo puedo creer. O sea, están replicando a Tech Deck. O sea, tanto en el shape, como en los ejes, como todos. Se aprecia muchísimo. Que, por cierto, las ruedas son guapísimas. No sé si lo veis. En la mezcla de azul y verde. Es guapísimo. O sea, no sé si pondrá algo aquí abajo. A ver, diseño plástico ABS. Versión doble Alice. Almohadilla de goma. Es sin rodamiento. No, no, no. Pues sí. O sea, literalmente. O sea, pero te trae tape. Literalmente están copiando a Tech Deck. Pero con tape. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Vamos a hacer una cosa. Si este vídeo llega a 200 likes. O sea, he estado pidiendo likes en los dos vídeos anteriores. Y en un día han llegado a la cifra. Si este vídeo llega a 200 likes. Me gasto estos 10,26 más los 40 céntimos de envío. Simplemente para hacer un análisis. Para verlo en mi mano y para patinarlo. Y para ver cómo se parece realmente a un Tech Deck. Y si realmente está perfectamente invitado. O sea, yo lo dejo ahí. 200 likes. No pido más. Seguro que llega. Confío en ti. No tardas ni un segundo en hacerlo. Es que sí, que sí, que sí. Que literal. Que es un Tech Deck. Que es que con los ejes y los bushings y todo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. O sea, mira aquí si te viene con lija. Pero si no me equivoco. Vamos a verlo. Sí, sí, sí. Almohadilla de goma suave negra en la parte delantera. ¿Qué? Ostras. Es que claro, esto es una Enjoy. Esto es una Girl. Claro, 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 claro. Claro, esto es una Habitat. Claro. Es que es una perfecta imitación de Tech Deck. O sea, flipas. Flipas. Venga, vamos con el último o qué. Ostras, estoy viendo aquí tapes. Cinta profesional para diapasón. Cinco piezas cubiertas de madera para diapasón. Pegatina sin cortar. Cinta negra de agarre de espuma. Tapes de toda la vida. 2,43. No son caros. Y envío 2,4... Ah, no, 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 no. Vale, 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 vale. Perdón. 6,19 y envío 2,43. Ocho euros todo esto. Uf, demasiado... Uf, demasiado caro, vamos. Y te entran 5. Uf, 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 uf. Yo esto no lo compraría, eh. A ver qué pone. Descripción. Nada, en descripción no hay nada. O sea, simplemente te vienen imágenes y ya está. Uf, o sea, tiene pinta de que sea... Y más aquí viendo el contorno. Tiene pinta de que son tapes... Pues eso, cogidos de algún distribuidor o lo que sea. Quiero decir, que no es un trozo de lija que te están estafando. Tiene pinta de que sean tapes de verdad. Pero... Uf, 8 euros por algo que ni siquiera sabes. No tiene ni siquiera valoraciones ni nada. Uf, yo esto no lo pagaría ni de broma. Venga, vamos con el último que estoy viendo aquí. Que vamos. Aquí... Madre mía, por Dios. Mini de apasón profesional con luz LED para niños. Patineta básica para dedos. Esmerilada juguete. Dos piezas. 2,26. Envío 1,58. Es decir, unos... 4. Uf, es que esto no vale para nada. Pero, madre mía. Madre mía. O sea, mira los ejes. Mira las ruedas. Que estas sí son con tornillos. Las varillas sí son con tornillos. Los ejes estos que no son ni ejes. Es un trozo de plástico ahí. Que eso no tiene ni bushings ni tiene nada. Tienes ahí todo el motor, por así decirlo. Toda la linterna. Estaría guapo, en verdad, hacer un board o un lipes o algo de eso. Con este tipo de finger, ¿no? Pero, no sé, tiene que ser rarísimo. O sea, sinceramente, una cosa es que quieras innovar y otra cosa es que hagas el ridículo con cosas como estas, ¿no? Y, sinceramente, desde mi punto de vista, no es por ponerme hater, pero esto sobra. Sinceramente, estas cosas sobran porque lo único que hacen es el ridículo. Así de simple, tío. Venga, vamos a ver qué pone abajo. Y es que encima... Uff, mira lo que os decía de los ejes, tío. Es que duele solo de verlo, ¿eh? Madre mía. Chicos, no tiréis el dinero de esta manera, por favor. Gracias. Si se te ocurre otra plataforma donde puedo ver o buscar productos de Fingerboard, dímelo ahí abajo y allá que voy. Hago un vídeo y yo encantado de la vida. Yo no tengo nada más que decir, así que si tienes alguna duda o alguna recomendación, un comentario. O si no, escríbeme en mi página de Instagram, que yo encantado... ...te responderé. Adiós. Adiós. Adiós.